Muy buenos días para todos, muchísimas gracias por esta invitación, doctor General Ruiz, muchísimas gracias, de verdad me siento muy honrado de estar aquí con todos ustedes. Tengo que arrancar, iniciar mi intervención en claro que no vengo como director gremial, vengo como persona natural porque este es un temario de índole nacional y yo soy representante de Bogotá y de Cundinamarca en Penalco, no de Penalco Nacional que es el puesto que ostenta el doctor Guillermo Botero. Cuando empezamos a hablar de temas de negociación, vamos a hablar de temas de paz, yo quisiera partir esto en dos, primero hablemos de negociación con las PAC, hablar de paz creo que no es el término indicado porque si alguien sabe de paz son ustedes que han dado la vida y su sangre por la paz. Cuando hablamos, estamos simplemente frente a una negociación con un grupo armado al margen de la ley y de esto es que se está tratando en este momento que ha venido cobrando una dimensión inmensa y que tienen situaciones tan claras como lo que se habla en términos económicos. La situación económica del país es una situación compleja, es una situación de una encrucijada donde creería lo que la negociación trata de distraernos de alguna manera. Porque nosotros estamos frente a un déficit de 30 millones de pesos, que es lo que nos acaban de mencionar y es lo que sale con los diferentes medios. 30 millones cuando el común de los tributantes está absolutamente asfixiado. Hablando puntualmente de Bogotá, el sector productivo paga más de 27 impuestos. Hablamos de impuestos nacionales como el IVA, obviamente renta, hablamos de departamentales como el impuesto al consumo de cigarritos y tabaco de origen nacional y distritales como el de industria y comercio, el complementario de avisos y tableros. En caso de los empresarios, sin contar otros impuestos, como contribuciones por valorización y plusvalía. Hablamos de todo tipo de impuestos que son realmente en este momento asfixiantes en una economía que viene de un muy buen momento, pero que en este momento está simplemente desintegraciendo. La situación que hoy vivimos es una situación diferente. Lo que se está pagando en tributos se acerca de la ganancia neta de un empresario, se acerca al 70%. Cifras que no son muy manejables. Vemos como algunas firmas extranjeras se están yendo de Colombia. Nos han hecho algunas consultas al respecto de cuál puede ser el motivo, realmente el motivo por el cual sea un almacén como Ripley o muchas otras que en este momento están saliendo del país. Nosotros no tenemos la respuesta, pero sí venimos de dos reformas tributarias. Vemos una situación cambiaria que cambia las condiciones de lo que ellos reportan como utilidades en el exterior y obviamente la perspectiva para poder cubrir lo que se está viendo en este momento no es muy tranquilizante para ninguna de estas empresas. Mi oficio en Penalco no es probablemente el de ser pesimista, yo tengo que ser optimista, tengo que llevar energía buena a los comerciantes, buscar toda la creatividad y la innovación que ellos puedan tener, pero pues cuando tocamos temas como este no nos podemos alejar de la realidad que hoy estamos viviendo en el país. Definitivamente hay un desequilibrio económico que lo tienen que empezar a pagar los tributantes, lo que sigue si hay un eventual acuerdo con las FARC y si no lo hay porque también tenemos un tema de reparación que es bastante costosa también, está entre los 40 y los 300 billones de pesos en los próximos 10 años. Obviamente esto va a salir del bolsillo de los contribuyentes, no hay otro lugar de dónde sacarlo. Que lo que tenemos hoy en términos por ejemplo de exportaciones de petróleo, con petróleo protectado en 60 dólares y hoy miramos las diferentes, hoy nomás estamos en un buen momento y estamos en 30, obviamente esto se hace complejo, probablemente en 2 o 3 años va a tener un repunte que va a pasar a aliviar la situación fiscal que tenemos, pero pues la situación de hoy es que estamos por la mitad de lo que se supone que iba a entrar por este factor. Entonces vamos al punto exacto de cómo puede contribuir el sector productivo con los trabajos para estas personas. En Colombia hay 2.2 billones de desempleados, hablamos que los posibles normalizados, que es la palabra que nos piden que utilicemos cuando nos referimos a los reinsertados o a los desmovilizados, son alrededor de 20 mil. 20 mil es la mitad de los empleados que tiene el éxito. 20 mil que pasan a gozar las filas de los 2.2 billones de desempleados que hay en Colombia. Y cuando a los empresarios les piden, les preguntan qué van a hacer con ellos, pues obviamente no es muy clara la respuesta que nosotros podemos tener, porque pues los empresarios buscan personal que sea calificado y que sea productivo. Ahí saldrían una serie de recomendaciones y es, pues no caer en los errores de subsidios, no caer en los errores de muchos alicientes, porque siempre se habla de vamos a tener un tipo de situación especial para aquellos que vinculen a los desmovilizados. Aquí tengo que repetir, recuerden que hablo como persona natural, porque seguramente en algún otro momento me va a tocar empezar a mirar cuáles son los subsidios. Pero los auxilios que reciben los comerciantes o los empresarios, los industriales, pues obviamente los reciben y esa persona es vinculada y cuando se acaba el subsidio ya no nos interesa tener a esa persona si esa persona no llegó a ser productiva. La forma lógica para hacer una cosa con estas personas o con cualquier otro que queramos realmente vincular es enseñarle un oficio productivo que realmente sea valioso para los empresarios. Cuando en los meses de octubre o noviembre llega al barrio Restrepo de Bogotá una persona que sepa coser zapatos, los empresarios del sector de calzado lo vinculan, no le preguntan si viene de la cárcel ni les tiene sin cuidado, no les importa ni el color ni la religión ni nada diferente a que el señor sea una persona productiva. En ese momento el apetito de los industriales del calzado por aquellos que saben producir es total, es voraz, se vincula con muchísimo cuidado en el tema de que no se vaya a robar las cosas y que si haga bien su producto, pero una vez lo hace bien esa persona ya está colocada y es bienvenida en esa empresa. Final del mes de diciembre, principios de enero cuando la producción se cae de forma importante, pues obviamente se reduce el número de personas que trabajan en esa empresa y los empresarios se quedan con los más productivos. Para los 2.2 billones o para estos 20.000 la situación es exactamente igual, solo aquel que tiene la posibilidad de generar valor por su trabajo dice que siempre va a tener un oficio, las personas que hacen bien esos oficios siempre encuentran trabajo. Entonces, creería yo, el real aporte que pueden hacer los empresarios es acompañar al gobierno o a las entidades que estén a cargo de esto en mirar exactamente en qué sectores o en qué oficios tenemos nosotros déficit para capacitar a estas personas en estos temas y así poder realmente vincularlos a ellos o a cualquier otro. Este ejercicio o este comentario que estoy haciendo lo hemos tratado en diferentes escenarios con diferentes personas. Muchas veces hablamos de soldados que terminan su carrera y quieren salir a buscar un empleo y es exactamente la misma situación. Si los queremos realmente normalizar, esa es la forma de normalizarlos, porque cuando hablamos de subsidios, pues los subsidios ocurren hasta en las mejores familias que la gente se los termina es quedando. Yo tengo tres hijos, divinos mis tres hijos, cuando yo voy a pasar con mis tres hijos, están todavía pequeños. Ellos cogen la carta, miren lo que les gusta, piden muchas veces lo que piden, se lo comen, otras veces no se lo comen, pero en ocasiones, en vacaciones, yo les doy la plata. Y ellos cuando les doy la plata, para que ellos hagan la compra de lo que se van a comer, ustedes no se imaginan el cuidado que ponen. Mejor dicho, lo que piden un poquito, les sobra plata, que se les guarda en el bolsillo, lo que se sirve, se lo comen completito. Esa es la situación para cualquiera en cualquier escenario. Y los quiero llevar simplemente a ese tema de lo que es la vida normal para cualquier persona. Entonces, pues esa es la perspectiva que nosotros tenemos, es lo que creemos que puede ocurrir desde el punto de vista de aportes del sector productivo. Desafortunadamente hemos visto cómo para las zonas de distinción, o las zonas donde van a llamar zonas de paz, se está hablando de que no tienen que conseguir empleo para estas personas, sino que ellos van a trabajar allá. Eso pues sería, primeramente todo habrá que subsidiarlos, se los garantizo. Y segundo, para seguir con la misma jerarquía. Yo tuve la posibilidad en el pasado ya de trabajar con personas que se habían reinsertado. En una empresa en la que trabajé hace mucho tiempo, nos entregaron 80 reinsertados, con los cuales hicimos una labor muy importante en un ejercicio que es un ring system, o sea, es una cadena de producción donde simplemente cada uno hace un oficio y le va pasando lo que tenía que hacer, simplemente aporta lo que tenía que trabajar ahí, una fábrica de confección, el que tenía que hacer los ojales, hacía los ojales, que tenía que poner el cuello, ponía el cuello y así iban siguiendo. En el ring system hay una gran ventaja y es que se genera una sociedad que los acosa. Porque si el señor que pone los ojales se cuelga o se demora mucho poniendo los ojales o se distrae mucho, simplemente se le hace una gran montaña de producto en su punto y los demás se quedan sin trabajo y los demás que ganan por lo que hacen, pues empiezan a demandar el trabajo más eficiente de esa persona. Con esos señores en ese momento a nosotros nos fue bien al principio, el inconveniente que posteriormente se presentó es que quien le pagaba a ellos era el Ministerio del Interior y Justicia. Obviamente el jefe de uno es el que le paga a uno y ellos descubrieron al poco tiempo que si iban a trabajar les pagaban, pero si no iban a trabajar también les pagaban. Entonces obviamente la situación era absolutamente clara. Y también tuve la oportunidad en el gobierno del presidente Uribe cuando estaba en el Ministerio del Interior y Justicia, el doctor Sález Pretel, terminé reunido en Montería con Mancuso, que tenía una gran cantidad de personas en ese momento en proceso de reinserción y estaban mirando la posibilidad de que montáramos una planta de producción en tierra alta. El ejercicio con ellos se hizo completo, revisamos absolutamente todo, pero definitivamente ellos querían continuar con su estructura y con su jerarquía al interior de la planta que se iba a montar. Y eso definitivamente no es viable, porque pues la situación es totalmente distinta y por eso yo veo con muchísima preocupación cualquier intento, cualquier interés de trabajar en las denominadas zonas de paz con una estructura propia de ellos, donde con total seguridad lo que vayan a hacer tiene que ser subsidiado, no sé por quién, pero tiene que ser subsidiado y obviamente ellos van a terminar continuando con una fuerza al interior, ya sea que estén como guardabosques o como policías comunitarios o como empleados de una empresa van a seguir exactamente en la misma situación. Y ya para terminar, viene haciendo carrera, inclusive en nuestro medio, un comentario que es que es más costoso devolverse en este momento del proceso que continuar. Esto termina ejerciendo unas presiones y poniendo unas situaciones que la gente o los empresarios están en una sin salida, porque todos anhelamos la paz, pero como decía al principio, no estamos hablando de un proceso de paz, estamos hablando de una negociación con un grupo armado, porque desafortunadamente ya lo hemos visto, lo que tenemos alrededor no es paz, simplemente muchos de estos personajes se terminan independizando y en realidad el trabajo que se tiene con ellos es o los vinculamos a trabajar y se ponen las condiciones claras desde el gobierno o esto simplemente te va a quedar exactamente como está. Muchísimas gracias.